Bueno, lamentablemente a gusto a esta altura uno duda, incluso de cómo titular esta información, porque es el propio Evo Morales. Me acuerdo el primer día pusimos nosotros parte del testimonio de quien permanece detenido, que dijo, nos mandó el presidente Arce. Parecía poco creíble, pero ahora es el propio Evo Morales el que pone en duda la situación. Hay una interna feroz a nivel Bolivia en materia política, la cual ha llevado a potenciar o abonar distintas situaciones. Por un lado Evo Morales planteando justamente algún manto de dudas en relación a la forma en la que se vio este movimiento por parte de las Fuerzas Armadas, este riesgo a la división de poder en Bolivia y, por otro lado, la posición que toma hacia el exterior. Es ahí donde hay distintas perspectivas e interpretaciones. Y también lo que trata de hacer Evo Morales es justamente reubicarse en el sentido de, cuando se hable de las situaciones internas de Bolivia, tratar de pedir un no injerencionismo sobre la situación interna. Claro. Vamos a poner el tuit, si te parece, de Evo Morales en pantalla, que es lo que sembró dudas. Condenamos de la manera más enérgica las declaraciones de intromisión en gerencia del presidente de la Argentina, Javier Milei. Los asuntos de los bolivianos serán resueltos por los bolivianos. No permitiremos que voces que solamente tienen como objetivo destruir a los movimientos populares de la región tengan algo que decir sobre nuestros asuntos. Por más diferencia que tengamos con el actual gobierno, no perdemos de vista que Milei es un enemigo de los pueblos. Bolivia se respeta y esto porque el propio Evo Morales puso en duda el golpe, el intento de golpe de Estado Augusto y eso tuvo repercusión aquí en la Argentina. Exacto. De hecho, por parte del gobierno nacional, a lo que aluden es justamente a informes en los cuales les habrían afirmado, les habrían confirmado que habría existido esta figura de autogolpe. Exacto. La realidad es que es muy delicado el tema, Tano, en dos puntos. Principalmente en esta lógica que se plantea justamente del no intervencionismo sobre situaciones que se den. ¿A qué me refiero? ¿Puede existir esta lectura? Sí, pero de ahí a salir a plantearla públicamente hay también un paso. Y por otro lado, justamente desconocer cuando la comunidad internacional justamente ha hecho una referencia que plantean algunos analistas, justamente que por ahí el rol es de repudiar cualquier acción que pueda estar avalando un golpe de Estado. Después ante interpretaciones que se puedan llegar a dar, hacer los planteos a nivel diplomático. Esa es también una de las lecturas que se han generado por distintos actores a nivel regional y global. Bien, ¿y cuál es la situación de Evo Morales puntualmente políticamente hablando? ¿Él intenta llegar nuevamente a la presidencia? Exacto. En Bolivia hay elecciones en 2025. La voluntad de Evo Morales ya públicamente lo ha manifestado. Es la de volver a la presidencia. Por su lado, Luis Arce no ha manifestado públicamente que vaya a candidatearse nuevamente como presidente. Todo daría la impresión de que sí. Pero en el MAS, en el movimiento del socialismo, se ha generado un quiebre muy fuerte, muy grande, entre lo que es el presidente Luis Arce y David Choquehuanca, que es el vicepresidente, los dos exministros de Evo Morales, Arce en Economía, Choquehuanca como canciller. De hecho, lo de Luis Arce fue casi durante todas las gestiones de Evo Morales, han tenido un quiebre que podríamos decir es técnicamente irrecuperable. Es ahí donde las críticas internas llevan a que la figura de Evo Morales, sin el acompañamiento total o sin una unificación, no llegaría a ganar una presidencia. Sobre todo también entendiendo que se han manifestado las autoridades electorales y que el año pasado, en teoría, han declarado incompatible la posibilidad de participación de Evo Morales en las elecciones de 2025. Es ahí donde también puede haber mucho ruido. Y yo creo, Tano, por otro lado, de que el único que puede impedir que el MAS, el movimiento del socialismo, gane las elecciones de 2025 es el propio movimiento del socialismo. Porque hoy siguen dando como ganador a una política de estos actores sociales, pero la realidad es que con las diferencias que están teniendo, ellos mismos se están encargando de hacer incompatible la posibilidad de sostener el poder en Bolivia. Claro. Bueno, mostrábamos recién el tuit de Evo Morales, que fue, insisto, el mismo Evo Morales, quien con otro tuit había puesto en duda el golpe, lo había calificado casi como un autogolpe. Y ayer también recordemos que el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Presidente, había tomado parte utilizando ese tuit de Evo Morales y publicando este comunicado oficial que estamos viendo en pantalla, en ese comunicado donde hacen referencia a esa situación. La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el Gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulente en el día de la fecha. Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el poder legislativo, judicial, ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. En este momento Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidente interina Janine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. La República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado plurinacional de Bolivia e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio. Bueno, ahí está, ¿no? Este después recibe la respuesta de Evo Morales, ¿no? Claramente, Augusto. Tal cual. Muy jugado también este comunicado, ¿no? Demasiado. Justamente es ahí donde se genera una crítica concreta en relación al posicionamiento que tiene el comunicado, emitiendo un juicio hacia las figuras de presos políticos. Ahí hay todo un concepto en el cual el gobierno nacional, digamos, acude. Por otro lado, generando un juicio también sobre el gobierno de Luis Arce, gobierno que llegó vía democrática y ganó por 20 puntos. Tano, lo recordamos después del golpe de Estado que se le realizó a Evo Morales, la autoproclamación de Janine Áñez. Cuando se convoca a elecciones, Luis Arce llega por más de 20 puntos. O sea que no hay dudas. De hecho, esa elección tuvo la presencia de veedores internacionales, de organismos de todo tipo, y no hay dudas sobre ese proceso electoral a nivel global. Es ahí donde genera este ruido. Y también, por otro lado, es la oficina presidencial la que hace este comunicado, y no Cancillería. Es ahí donde también se generan más ruidos aún. Algunos actores trataban de destacar la forma. Para mí el comunicado, el tuit que generó la Canciller en su momento, estuvo bien, fue oportuno, porque repudiaba las acciones como golpes de Estado. Después trataron de darle una nueva lectura, pero por ahí está costando un poquito esta figura. Y, de hecho, lo hemos visto también en relación a las decisiones inmediatas, como la del presidente Javier Milley, de no participar de la cumbre del Mercosur el 8 de julio, pero sí participar de una cumbre que se va a llevar a cabo en bucios con la presencia de Jair Bolsonaro, que va a ser una cumbre de países y de actores conservadores a nivel regional. Augusto, gracias. Te mandamos un abrazo.